Cada vez que viajan traen premios, los karatekas del Club Regatas Corrientes. Estuvimos en Buenos Aires, más precisamente en Ezeiza, participando del torneo Interfederaciones, con un grupo reducido de chicos esta vez. Fuimos cinco competidores del Club de Regatas y una mini delegación, pero con muchos logros. Todos los que viajamos hicimos una destacada actuación y tuvimos nuestra recompensa. Me gustaría que te presentes y nos cuentes el logro obtenido. Yo soy Juan Cruz Barrios, salí campeón en la categoría 16-17 años en Catá. ¿Qué significa esto? Y significa mucho porque, como dijo mi sensei, es un torneo Interfederaciones. Significa que hubieron varias federaciones, no solo las nuestras. O sea, distintas formas de hacer el mismo karate. Y lo tuyo, Nicolás, sos un poco reincidente con esto de los premios, ya estás acostumbrado. Sí, bueno, por suerte pudimos estar en el podio otra vez. Salimos segundo en lo que sería forma por equipo, en Catá por equipo, junto con el amigo Salazar y Barrios Joaquín. Luego, en la parte individual, salí tercero en lo que sería Catá, Formas. Y bueno, y ahora con todo a prepararnos lo que sería el Nacional de Noviembre, que se realiza acá en Corrientes. Ahí, nomás cerquita al Mundial, ya un nuevo premio, Joaquín. Sí, la verdad que contento por poder demostrar lo que hemos aprendido en este poco tiempo que ha transcurrido desde el Mundial hasta ahora. Yo logré el segundo puesto en cumite de la categoría cadetes de 13 a 17 años en cinturones de colores. ¿Y en tu caso? Bueno, yo soy Barrios Baranda, Joaquín. Y como hijo y mi hermano, salimos segundo en Catá equipo, con el sensei Agustín también. Bueno, ya preparándose para el último compromiso en este mes de noviembre. Así es, preparándonos para el Nacional, que está muy cerca ya, ya no queda nada. Y sí, con mucho entrenamiento. 12 de noviembre es la fecha prevista. 12 de noviembre es la fecha en la cual se va a realizar el torneo nacional. Ya tenemos confirmada presencia de casi 15 provincias que se van a hacer presentes en esta cita nacional. Es el evento más importante en el año, en el calendario para karate. Y bueno, este año somos locales, así que el compromiso es mayor. Y estamos todos comprometidos con la causa, tanto los mayores que van a competir, como hasta el más pequeño. Están todos con un entrenamiento arduo e intensivo y dejan todo de su parte. Ellos lo que más les inculca no es el ganar o perder, sino que entren a competir, a mostrar lo que aprendieron y que sea una linda experiencia para ellos.